Hola, ¿qué tal gente? Mi nombre es Manuel Lainez y en esta oportunidad vamos a desarrollar la clase número 3 de repaso de literatura. ¿Ya? ¿Están listos? ¿Preparados? Comencemos. Vamos a iniciar con una serie de preguntas para poder luego avanzar con las preguntas de eco. Primero las preguntas simples, claro que sí. Bien, pregunta número 1. ¿Cuál es la diferencia entre el renacimiento y el humanismo? A ver, pregunta chicos, ¿cuál de los dos será un movimiento filosófico? ¿El renacimiento o el humanismo? El humanismo. Perfecto. Y el renacimiento sería un movimiento artístico y cultural, ¿verdad? Genial, ya tenemos entonces la diferencia entre el renacimiento y el humanismo. Uno es movimiento artístico y cultural y el otro es un movimiento filosófico. Vamos a la segunda pregunta. Bien, nos dice la segunda pregunta, ¿el renacimiento se contextualiza en una época en la que se aprecia el surgimiento del humanismo o del feudalismo? La respuesta sería el humanismo. Muy bien. Claro, ¿por qué no el feudalismo, profe? Porque el feudalismo aparece recién en la Edad Media. Bien. Ah, ya. Y en el renacimiento, recordemos que está muy relacionado con el desarrollo del hombre. Muy bien. Con los inventos y descubrimientos del ser humano, del hombre. El hombre es el centro. Pregunta, ¿en el renacimiento cobre importancia la visión teocéntrica o antropocéntrica? Antropocéntrica. Perfecto. Profe, ¿por qué no teocéntrica? Porque la visión teocéntrica se desarrolla en la Edad Media. En cambio, en la Edad Moderna, se desarrolla la visión antropocéntrica, donde el centro de la tierra, del centro de todo, era el hombre. Tanto con sus descubrimientos y con sus inventos, ¿ya? Recordemos que en el renacimiento aparece una fecha muy importante, 1492. 1492, descubrimiento de América. 1492, los reyes católicos se casan. 1492, se inventa la imprenta. 1492, la primera gramática castellana de Antonio de Nebrija. Entonces, una fecha muy importante, un periodo histórico realmente increíble, porque fue una época en que nacieron muchos artistas, pintores, escultores, escritores, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Miguel Ángel Bonarroti, Niccolo Maquemelo, y varios escritores, ¿ya? Incluso nuestro gran, gran, gran William Shakespeare, quien nació en Inglaterra, pero las ciudades que va a mencionar en su obra de teatro van a ser italianas. ¿Por qué? Porque en Italia había surgido el renacimiento y estaba en su máximo esplendor. Vamos a la siguiente pregunta, entonces. Perfecto. ¿Cuáles son las características del renacimiento? Muy bien. Aquí tenemos características que ya habíamos mencionado. ¿Ya? ¿Cuáles son esas características que ya habíamos mencionado? A ver, les voy a hacer una pregunta. Una característica del renacimiento. ¿El renacimiento se aleja de las culturas antiguas o le da interés a las culturas de la antigüedad? Revalora la cultura. Muy bien. Revalora las culturas de la antigüedad. ¿Y quiénes son esas culturas de la antigüedad? Esas culturas clásicas, ¿quiénes eran? ¿Se acuerdan? Grecia. Grecia. Y había una que comenzaba con la R. Roma. Roma. Perfecto. Muy bien. Luego hay un predominio del antropocentrismo, lo que habíamos mencionado en su momento. También tenemos el descubrimiento de América, tenemos la pérdida de la importancia del factor religioso, y el surgimiento del humanismo. Recordemos que el humanismo estaba muy relacionado con el renacimiento. Vamos a la siguiente pregunta. Perfecto. ¿Cuáles son los temas en la tragedia de Romeo y Julieta? Muy bien. ¿Cuáles son los temas? Hay temas principales y hay temas secundarios. ¿Cuál será el tema principal? ¿El amor o el poder? El amor juvenil. Exacto. El amor juvenil. Muy bien. Y el tema secundario sería el poder. Las rivalidades políticas. Las rivalidades políticas son temas secundarios. Rivalidades políticas y las luchas por el poder. Recordemos que acá en esta obra de teatro, en esta tragedia, porque tiene un final trágico, en esta tragedia hay dos familias rivales, los montescos y los capuletos. Romeo pertenece a los montescos y Julieta pertenece a la familia de los capuletos. Y entre estas dos familias había una lucha por el poder. Sin embargo, los hijos, el resultado, los hijos enamorados. Cuestiones del destino, ¿no? Se enamoran, pero van a pagar este odio que se tenía en las familias. Entonces, los hijos lo van a pagar con su muerte. Por eso es una tragedia muy interesante. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿En la tragedia de Romeo y Julieta se aprecia el conflicto interno o externo entre dos familias rivales? El conflicto externo. Perfecto. Genial. Vamos a la siguiente pregunta. En la tragedia de Romeo y Julieta, ¿qué relación o parentesco hay entre Julieta y Teobaldo? Primos. Muy bien. Justo iba a decir. Eran hermanos, eran primos o eran amigos, pero me ganaste. Eran primos. Genial. Según la tragedia de Romeo y Julieta, ¿en qué lugar se conocen y se enamoran Romeo y Julieta? ¿En la casa de Romeo o en la casa de Julieta? En la casa de Julieta. Muy bien. Julieta había cumplido años, ¿no? Cumplía 14 años, le hicieron una fiesta. Y ahí es donde Romeo va, la conoce, se enamora y luego ya van a encontrarse otro día, ¿no? Incluso hasta se van a casar, ¿no? En menos de una semana se conocen, se enamoran, se casan en secreto. Porque recuerden que en las familias había una rivalidad política, ¿no? Por eso los hijos se van a tener que casar en secreto, ¿ya? Y luego ya aparece la tragedia, ¿no? El final infausto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué Romeo mató a Teobaldo, primo de Julieta? ¿Por qué él mató a su amigo Mercuzio? Muy bien, porque Teobaldo mató al amigo Mercuzio. O sea, hubo un ajuste de cuenta, ¿no? Teobaldo mata al amigo Romeo, de modo Mercuzio, y Romeo mata a Teobaldo, ¿no? Pero Romeo no lo quiso hacer, porque Romeo ya se había casado en secreto con Julieta. Entonces, no quería matar a Teobaldo, pero las circunstancias lo obligaron. Entonces, claro, Romeo era muy, pero muy amigo, era Pinky con Mercuzio. Y Teobaldo, pues, Teobaldo es el rey de los gatos, es el violento, es el malo de la película, ¿no? Y, ah, pues, mató a Mercuzio. Y en masa, pues, sin querer quedé yendo. Y Romeo tuvo que matar. Pero había un castigo. El príncipe de Verona había dicho, castigo para aquel que atente contra la tranquilidad del pueblo de Verona. Estamos acá en el pueblo de Verona. Todo esto se desarrolla en la ciudad de Verona. Y Verona tiene un príncipe. Y el príncipe va a castigar aquel que, eh, aquel que, aquel que, mmm, desordene, pues, aquel que haga un caos, ¿no? En esta ciudad. Y Romeo fue el que hizo el caos. Por eso que lo ha desterrado. El castigo. ¿Qué hizo Julieta al creer muerto a su esposo? A ver. Se suicidó con una daga. Con la daga de Romeo. Muy bien. Se suicida con la daga de Romeo. Exacto. Julieta cree que su esposo ha muerto. Ella solamente había tomado un somnífero nada más. Que le dio el padre de Fray Lorenzo. Ella piensa que su esposo ha muerto. Pero ella, después del proceso del somnífero, ella se despierta. Su esposo ha muerto. Y ella, ah, grita. Agarra el somnífero y dice, mira, ni siquiera me has dejado un poco. Ahora vas a ver. Ay, agarró la daga de su esposo y pum. ¿Qué es una daga? Es una espada pequeña. Y con eso es que se suicida ella. Luego ya aparece el príncipe. Aparece el padre de Fray Lorenzo. Aparece Ben Bolio. Quien va a contarle al príncipe todo lo que ha ocurrido. Y el príncipe va a determinar, va a ver qué es lo que va a hacer el señor Montesco y el señor Capuleto. Ustedes, mira, sus hijos han muerto. ¿Y ustedes qué van a hacer al respecto? Y entonces los padres deciden perdonarse. Pues, ¿no? Pero deciden terminar esa rivalidad entre familias. O sea, el señor Montesco le pide perdón al señor Capuleto y el señor Capuleto le pide perdón al señor Montesco. Pero ya era muy tarde porque sus hijos ya habían muerto. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué el príncipe de Verona castiga a Romeo? ¿Qué hizo Romeo para que el príncipe lo castigue? Por asesinar a Teobaldo porque él ya les había advertido. Claro. ¿Y cómo lo castigó? ¿Se acuerdan? Desterrándolo. Exacto. Muy bien. Y este del destierro ya estaba en otras obras literarias, como ejemplo, en Edipo Rey, ¿no es cierto? Era uno de los castigos más frecuentes que utilizaba un príncipe o un rey frente a alguien que había ocasionado un caos. En una ciudad. ¿Cómo el príncipe de Verona castiga a Romeo? Ah, justo lo que había dicho. Justo, justo, justo. Muy bien. Con el destierro. El destierro. ¿Quién ayuda a Julieta para fingir su muerte? ¿El padre Fray Lorenzo o el padre Fray Juan? Fray Lorenzo. Fray Lorenzo, claro. Profe, ¿y quién fue el padre Fray Juan? Muy buena pregunta también, ¿verdad? Porque el padre Fray Juan, mira, tenía un rol importante. Era el que tenía que llevar la carta y explicarle a Romeo toda la verdad. ¿Y cuál era la verdad? De que Julieta en realidad no estaba muerta, sino que solamente había tomado un sonífero de cuarenta y tantas horas para que se despierta luego y vaya a buscar a su amado Romeo, quien era su esposo, porque ya se habían casado en secreto. Pero el padre Fray Juan nunca llegó a entregar la carta a Romeo porque a mitad del camino se quedó en una, ¿cómo le habíamos llamado? Cuarentena. Cuarentena. Cuarentena, exacto. Debido a la peste, ¿no? Entonces se queda ahí, pues, en la cuarentena. Y no llegó a entregar la carta a Romeo. Y, en cambio, uno de los criados de Romeo sí llegó a donde Romeo y le contó que Julieta había muerto. No sabía la verdad el criado tampoco. Por eso que Romeo va a buscar a Julieta, a Romeo y Julieta, pero en el camino se compra ese veneno fuerte y efectivo y se dirige hacia el panteón de los capuletos para buscar a su amada, ¿no? Incluso la besa y le dice, mi amor, ni siquiera la muerte te ha quitado tu belleza. Siguiente. ¿Cuál fue el plan de Fray Lorenzo para ayudar a Julieta? Le, ofrecerle un somnífero. Muy bien, un somnífero, ¿no? ¿Qué figura literaria compara un elemento con otro de manera directa? ¿La metáfora o el símil? La metáfora. Genial, la metáfora. ¿Qué figura literaria encontramos en el siguiente verso? Amor es fuego aventado por el aura de un suspiro. Metáfora. Metáfora. Muy bien. En la metáfora se compara dos elementos, ¿no? Hay dos tipos de metáfora. Metáfora A es B o metáfora A en vez de B. En este caso sería A es B. A sería amor, B sería fuego. Son dos elementos que se están comparando de manera directa. El amor es fuego aventado por el aura de un suspiro. Profesor, esto parece un poema. Muy bien. Y esta frase, esta frase que parece un poema, tiene esta característica lírica. Por eso se dice que las obras de teatro de Shakespeare contienen una riqueza lírica debido a las figuras literarias y también a las frases, ¿no? A las frases poéticas que el autor agrega en sus obras de teatro. ¿Por qué se dice que Shakespeare emplea un lenguaje con gran riqueza lírica en Romeo y Julieta? Ah, justo lo que habíamos mencionado. Por el uso de las figuras literarias. Muy bien, por el uso de las figuras literarias. ¿Cuál es la diferencia entre un hipérbato y una antítesis? ¿Cuál de los dos será una alteración del orden de la sintaxis? Hipérbato. Hipérbato. Muy bien, muy bien. El famoso hipérbatón conocido, la de Becker, ¿no? La de Becker, cuando dice, ¿qué es lo que decía Becker? Volverán las oscuras golondrinas. Y ahí debió ser, las oscuras golondrinas volverán. Muy bien. Y una famosa antítesis, antítesis, ¿qué era una antítesis? Alguien por ahí lo dijo el otro día. Es la contradicción de ideas. Muy bien, contradicción de ideas, ¿no? La famosa antítesis de Pablo Neruda, ¿no? Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. ¿Qué palabras se oponen ahí? Corto con largo, amor y con olvido. Exacto, muy bien. Siguiente pregunta, ¿qué significa idealizar la naturaleza? Embellecerla. ¿Pero cómo el poeta la va a embellecer? ¿Mencionándolas o no mencionándolas? Mencionándolas. Claro, mencionándolas. Muy bien. Puede ser un bosque, un árbol, unas aves. El poeta menciona los elementos de la naturaleza y al mencionarlas las está idealizando. Ya, repetición de los elementos de la naturaleza. ¿Cómo manifiesta el yo poético la idealización de la naturaleza? ¿Cómo lo manifiesta? Ah, ya, lo que habíamos dicho, ¿no? Lo que habíamos dicho, repitiendo los elementos de la naturaleza. Árboles, bosques, vegetación, ríos, aves. ¿Qué significa el predomino de la subjetividad? Subjetividad significa, ¿se refiere a la subjetividad, se refiere al mundo exterior o al mundo interior? El interior, desde el punto de vista de cada uno. Muy bien, interior. Y ahí en el interior, el poeta va a manifestar su mundo interior a través de las emociones y los sentimientos. Ahora, profe, ¿cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Muy buena pregunta. Las emociones son personales, en cambio los sentimientos son universales. Y si los sentimientos son universales, pregunta, ¿el amor qué será? ¿Un sentimiento o una emoción? ¿El amor será universal o es algo personal? Ambos. Buena. Ah, bien, ¿ah? Porque en realidad, claro, en realidad el amor es un tema... ¿Quién lo experimente? Claro, claro, claro. Depende de quién, ¿no? Bien, bien, bien. El predominio de la subjetividad, entonces, ¿no? Es propio de los románticos. Incluso se dice que es una característica del romanticismo, el predominio de la subjetividad. Vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿cómo manifiesta el yo poético el predominio de la subjetividad? ¿Cómo lo manifiesta? A través de sus emociones y a través de sus sentimientos. Muy bien. A través de sus emociones y a través de sus sentimientos. ¿Cuáles son las características del romanticismo? Oh, lo que habíamos mencionado hace un momento. Claro. Lo que habíamos mencionado. ¿Predominio de qué? La subjetividad. Muy bien. Predominio de la subjetividad y el otro era idealización de qué? El predominio de las emociones antes que la razón. Ya, claro. De las emociones antes que la razón. Predominio de las emociones, predominio de los sentimientos. El culto al yo. El culto al yo. Muy bien. Eso está bueno también. El culto al yo. Siempre menciona en primera persona, ¿no es cierto? Incluso, no solamente en los poemas, también en las novelas, ¿ya? En las novelas, por ejemplo, en las novelas, las cuitas del joven Werther. Las cuitas, las aventuras, ¿no? Ahí se menciona las emociones y sentimientos de este personaje romántico llamado Werther, ¿no? ¿Y por qué él expresa sus emociones? Porque él estaba muy enamorado de una jovencita llamada Carlota. Sin embargo, Carlota no amaba a Werther. Ella amaba a su esposo. Ella ya tenía su esposo ya. Estaba casada. ¿Y con quién, profe? ¿Con quién se enamoró? ¿Con quién se casó Carlota? Con su... Alberto. Exacto. Con Alberto. Y esto está en una novela epistolar. Vamos a ver... Vamos a ver eso en los comentarios. ¿Qué significa una novela epistolar? ¿Ya? En la novela epistolar de joven Werther, ¿qué se opone al idealismo del protagonista? ¿Qué es lo que se opone? Ah, buena. Mira, novela epistolar es... Se refiere a la secuencia de cartas. Es una novela que está en... Está escrita en base a cartas, pero en base a secuencia de cartas. O sea, hay una fecha, ¿no? Fechas desde el inicio hasta el final. ¿Y qué es lo que se opone, dice, al idealismo del protagonista? Buena pregunta. ¿Qué se opone al idealismo? ¿Se acuerdan ustedes qué se opone al idealismo? A la palabra ideal, lo contrario, ¿no? El antónimo de idealismo. Ser objetivo. El ser objetivo. Eso, aclaro. El ser objetivo. El ser realista. Eso es lo que se opone, ¿no? Entonces, Werther es idealista. Entonces, Werther no es realista. Werther no es objetivo, ¿no? Por eso que ese choque entre el idealismo y el realismo, ese choque va a producir en el protagonista una angustia. Una angustia... Podríamos decir incluso una angustia metafísica. Una angustia que lo va a llevar a cometer un suicidio. ¿Ya? Porque este personaje es muy apasionado. No solamente con su amada Carlota, sino también con... Cuando se emociona al momento de idealizar la naturaleza. ¿Cómo se reconoce el idealismo del joven Werther? Se reconoce a través de sus emociones y a través de sus sentimientos. ¿Ya? Cuando se emociona con los elementos de la naturaleza. Y cuando se... Cuando muestra o manifiesta sus sentimientos hacia su amada Carlota. ¿Cómo se manifiesta la exaltación del joven Werther? ¿De la felicidad a la angustia o de la angustia a la felicidad? A ver. ¿Primero él estuvo feliz y luego angustia? ¿O primero hubo angustia y luego felicidad? ¿Qué hubo primero? Primero estuvo feliz. Muy bien. Porque la conoció a Carlota, ¿no? Pero después se entera que Carlota se casó con Alberto. Y aparece la angustia, ¿no es cierto? Justo esa palabra, angustia metafísica. Eso es lo que había dicho... Había preguntado una jovencita en nuestro grupo. Y era una muy buena pregunta. Y esa angustia, esa palabra angustia. Es parte de los comentarios de la novela epistolar llamada Werther. Entonces recordemos que todas las obras literarias tienen comentarios. Y eso es parte de las preguntas de Eko. Recordemos, vienen tres palabras muy importantes. Para resolver preguntas de Eko, hay que saber, número uno, el tema de la obra. Puede ser tema principal o secundario. Número dos, las características. Puede ser característica del autor, característica de las obras. Puede ser característica del movimiento literario. Y número tres, los comentarios. Hay que saber los comentarios, ¿ya? Comentarios. Por ejemplo, en la novela Werther hay comentarios. La angustia metafísica es uno de los comentarios. La novela epistolar también es otro comentario. La idealización del joven Werther hacia su amada Carlota. Es otro de los comentarios, ¿ya? Tres comentarios ahí, presentes en esta novela epistolar. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurrió en la última visita de Werther a la casa de Carlota? Ah, muy buena pregunta. Mira, lo que pasa es que cuando él va a visitarla por última vez, Werther le da un besito a Carlota. Le da un beso. Sí, le da un beso. Y Carlota le dice que ya no lo quiere ver. Ya, por favor, Werther, ya no venga. Ya, aléjate, por favor. Sin embargo, o sea, Werther sabe que, le soca Carlota y sabe que ya no va a poder volver. Ya la relación de amigos ya no va a ser como antes. Por eso, Werther toma la decisión de suicidarse, ¿no? Y es más, le va a pedir prestada, con su criado, le va a pedir prestado el arma al esposo de Carlota, al joven Albert. Claro, con esa arma, ¿no? Werther va, se compró una botella de vino, escribe su última carta como si fuera un testamento, diciendo en qué lugar quería que lo entierren. Y bueno, y ahí es donde se suicida, ¿no? Pero lo que ocurrió en la última visita fue que Werther besó a Carlota. ¿Y por qué se dice que la escuta del joven Werther es una novela epistolar? Porque estaba conformada por cartas. Muy bien, una secuencia de cartas, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, así, muchas cartas. Muchas gracias, chicos. Todavía no, 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 no vayamos, porque vamos a resolver ahora las preguntas de eco, ¿ya? Voy a ver un ratito, voy a colocar las preguntas. Aquí está en el web que tenemos acá. Espera, espera, espera. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 ¿estás? A ver, vamos a ver si es esto. Sí, chicos, acá está. Como ya tenemos ya, eh, tenemos el concepto de cada una de las, de las palabras, de las, de las palabras, la respuesta de lo que hemos hecho. Bien, vamos a esta pregunta. ¿Se nota? Sí, ¿no? ¿Se puede ver acá en el Word? Sí, profe, sí se nota. Ya, genial. Dice, número uno, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. El renacimiento se contextualiza en una época en la que se aprecia, ¿qué es lo que se aprecia ahí? ¿Se acuerdan? Se aprecia... El surgimiento del humanismo. El surgimiento del humanismo. Genial. Asimismo, con respecto a la relación entre el sujeto y la sociedad, ¿qué es lo que cobra importancia? ¿La visión teocéntrica o la mirada antropocéntrica? La antropocéntrica. Por lo tanto, ¿la respuesta correcta a la letra? Sí. Muy bien. Vamos a la número dos. ¿Qué tema de la tragedia de Romeo y Julieta de William Sheffield se aprecia en el siguiente fragmento de la obra? Recordemos que hay tres temas. El amor, la rivalidad política y la lucha por el poder. ¿Cuál de esos tres temas estará aquí presente en este fragmento? Teobaldo dice, ¿qué? ¿Con el acero desnudo entre esos cobardes villanos? No, vuélvete, Bemolio, y contempla tu muerte. Y Bemolio le respondió, no hago sino mantener la paz. Envaina tu espada o ayúdame con ella a separar a estos hombres. Y Teobaldo, el primo de Julieta, que es el más violento, le responde a Bemolio, ¿cómo espada en mano y hablar de paz? Odio esa palabra como el infierno. A todos los montescos y a ti. Defiéndete, cobarde. Y luchan. Bien, entonces, ahí, ¿cuál de esos tres temas tenemos? El amor, rivalidad política o lucha por el poder. A ver. Rivalidad. Rivalidad política. ¿Dónde tenemos, en qué alternativa estará la rivalidad política? La A. ¿Este qué número es? La 2, ¿no? Pero acá dice, en la letra dice, luchas internas de una familia. ¿Hubo luchas internas o externas? Externas. Ya, entonces no puede ser la, busquemos otra, a ver, busquemos otra. Busquemos otra alternativa donde esté la palabra rivalidad. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Exacto, muy bien. El conflicto entre dos familias que exponen violentamente su rivalidad. Perfecto, vamos a la letra número 3. Marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas respecto al argumento de la tragedia Romeo y Julieta de William Cherry. Número 1. Verdadero o falso. Julieta se enamora de Romeo en la fiesta de la familia Montesco. Falso. 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 Es encapuleto. Exacto. Número 2. ¿Romeo mata a Teobaldo para vengar la muerte de su amigo Mercullo? Verdadero. Verdadero. Muy bien, vamos a la número 3. Al creer muerto a su esposo, la joven Julieta se suicida con un puñal. Verdadero. Verdadero. Ya, la 4. ¿El príncipe de Verona castiga a Romeo al enterarse de la boda secreta? Falso. Falso. Claro, no fue por la boda. Entonces, teníamos la 2. La 2 y la 3, la A. La 2 y la 3, la A. Muy bien. Vamos entonces a la número 4. Considerando el siguiente fragmento de la tragedia de Romileta de William Shakespeare, señale a qué parte del argumento corresponde. ¿Ya? A qué parte del argumento corresponde. Fray Lorenzo le dice, si tienes la energía de querer matarte. Ah, Fray Lorenzo está hablando con Julieta, ¿ya? Y Fray Lorenzo le está diciendo a Julieta, hijita mía, si tienes la energía de querer matarte antes de ser la esposa del conte París, no es, pues, dudoso que os harás intentar el remedio de la muerte. Y Julieta le responde, oh, antes de casarme con París, encadéname con los feroces o mándame entrar en una fosa recién cavada y envuélveme con un cadáver en su propia mortaja. Ordéname cosas que me hayan hecho temblar al escucharlas y las llevaré a cabo sin temor para permanecer la inmaculada esposa de mi dulce bien. Y Fray Lorenzo le responde, oye, pues, vuelve a casa, muéstrate alegre, presta al enlace con París. Cuando estés en el lecho, toma este frasquito y traga el destilado licor que guarda. Ahí, Fray Lorenzo le está dando la pócima, el zonífero. Entonces, ¿qué alternativa se relaciona con eso? La D. La D dice, Fray Lorenzo planea una treta para ayudar a Julieta. Muy bien, una treta es una estrategia, es un plan, ¿no? Fray Lorenzo va a planear esa estrategia, esa treta, que es la de darle una pócima, ¿no? Un zonífero. Cinco, luego de leer el fragmento que se cita a continuación, perteneciente a la tejida de Rumi y Julieta de William Shakespeare, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos, relacionados con los rasgos formales de la obra. Ya, a ver, vamos a ver. Dice, amor es fuego aventado por el aura de un suspiro. Fuego que arde y se entellía en los ojos del amante. O más bien, es torrente desbordado que las lágrimas acrecen. ¿Qué más podré decir de él? Diré que amor es locura sabia, y él que emponzoña, dulzura embregadora. Oh, hermoso, hermoso pasaje que está dentro de la tragedia Romeo y Julieta. Vamos a la verdad o falsedad. ¿Utiliza un lenguaje de gran riqueza lírica? ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero. Dos, predomina el empleo del hiperbatón, hiperbatón. Vamos a la tres. ¿Qué metáfora? Metáfora sí hay, metáfora sí hay, la cuatro sí hay, recurre al uso de abundantes metáforas. Entonces, la una y la cuatro, ¿no? ¿En qué alternativas estarían la una y la cuatro? La D. En la D, vamos a ver acá, ¿ese qué número es? La cinco, ¿verdad? Cinco, letra D. Perfecto. No hay hiperbatón y no hay... No, 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 no. Sí, está bien, ¿no? Uno y cuatro, ¿verdad? Sí, está bien. Hiperbatón no hay. Contrastes, antítesis tampoco hay. Vamos a la número seis, ¿les parece? Bien. En relación con los siguientes versos del poema El Valle de Alfonso Lamartín, identifique qué característica del romanticismo está presente. Recordemos que hay dos características importantes. Uno, idealizar la naturaleza y otro es el predominio de la subjetividad. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. El frescor de sus cauces y su manto de sombra me encadenan por siempre cerca de estos arroyos, como un niño mecido con un canto monótono. Se adormece mi espíritu el murmullo del agua, agua. Allí estoy entre muros de verdor, con un corto horizonte, horizonte, ante mí, que ya basta a mis ojos, sin moverme y tan solo con la naturaleza, naturaleza, sin oír más que el agua, agua, viendo los cielos, cielos, sol. A ver, a ver, ¿encontramos elementos de la naturaleza? En la primera línea, ¿habrá elementos de la naturaleza? ¿Qué elementos están en las dos primeras líneas? La naturaleza. Ya, en las dos primeras líneas, ¿qué elementos de la naturaleza están? Arroyos. Arroyos, muy bien. Cauces, también. Cauces. Cauces, arroyos, cauces, agua, naturaleza. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de la número seis? La A. La A. La letra A, idealización de la naturaleza. Perfecto. ¿Cómo lo idealiza? Repitiendo elementos de la naturaleza. Naturaleza. Perfecto. Vamos a la número siete. En el poema Marchitas ya las juveniles flores, del poeta español José Desproncera. ¿Qué característica el romanticismo se observa? A ver, vamos a ver la número siete. Siete, 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 siete. Dice, Marchitas ya las juveniles flores, nublado el sol de la esperanza mía, hora tras hora cuento, y mi agonía crecen, y mi ansiedad, y mis dolores. Entonces, guau, aquí el poeta habla de su agonía, habla de su ansiedad, habla de sus dolores, habla de todo lo que él siente. Entonces, ¿en qué alternativa estaría lo que él siente? En la B. En la B. Perfecto, muy bien. Falta un poquito, vamos, vamos, faltan dos, faltan dos, sí podemos, chicos, sí podemos. Ocho, con relación al siguiente fragmento correspondiente a la cubita del joven Werther de Goethe, puede colegirse, puede inferirse que el protagonista, a ver, vamos a leer. ¿Es preciso que lo constituya la felicidad del hombre? ¿Sea también la fuente de su miseria? Oh, habla de felicidad. Ahora, aquel sentimiento cálido y pleno de mi corazón, ante la vivaz naturaleza, que inundaba mi alma con torrentes de delicias, y convertía en un paraíso el mundo que me rodea, ha llegado a ser para mí, un insoportable verdugo, un espíritu que me atormenta, y que me persigue por todas partes. De este modo avanzo yo con mi angustia, por mi inseguro camino, rodeado del cielo, de la tierra y de sus fuerzas activas, y no me veo más que un monstruo, ocupado eternamente en devorar y destruir. Miren, chicos, cómo se va. Habló primero de la felicidad que sentía ante la naturaleza, y luego expresa su angustia por la misma naturaleza. ¿En qué? La E. ¿Estaría eso? La E, ¿no? Perfecto, muestra su exaltación, pues va de la felicidad a la desesperación, propio de los románticos. Y vamos a la número nueve, dice, el fragmento citado a continuación pertenece a la novela Alascuita del Juan Huerta de Goethe. Marca la alternativa que indique a qué suceso del argumento se refiere. Se arrojó a los pies de Carlota con una desesperación completa y espantosa, y tomándole las manos, las oprimió contra sus ojos, contra la frente. Carlota sintió el vago presentimiento de un siniestro propósito. El mundo desapareció para los dos, la estrechó entre sus brazos, la apretó contra el pecho, y cubrió con besos los temblorosos labios de su amada, de los que salían palabras entrecortadas. Ya. Y alternativa se relaciona con ese besito que Huerta le dio a Carlota. La última visita de Huerta a la casa de Carlota. Exacto, nueve, la letra C. Y vamos a terminar con esta pregunta número diez, dice, marca el alternativo que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre la Twitter del joven Huerta de Goethe. Esta novela de importante repercusión es de tipo, tipo sentimental, romántica, testimonial, epistolar o intimista. Epistolar. Muy bien, es decir, que presenta una... Cartas. Una sucesión de cartas. Una sucesión de cartas en su estructura. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D. Muy bien, chicos y chicas. ¿Qué tal les ha parecido esta clase? Donde comenzamos con preguntas simples y luego nos fuimos a las preguntas de eco. Y esas preguntas simples ayudaron a poder resolver las preguntas de eco. ¿Qué tal les ha parecido la clase, chicos y chicas? Muy buena, profe. Gracias. Muy buena, como siempre, profe. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Entonces, ya saben, cualquier cosita, estamos aquí para ayudarlos. Somos Academia Ares y contamos con tu ayuda para nosotros poder seguir creciendo. Muchas gracias. Nos vemos y conmigo se da hasta una nueva oportunidad. Gracias, profe. Fíjense bastante. Nos vemos. Gracias.